Bien, atención, alerta informativa que nos llega desde la región Huánuco, precisamente ahí están los detalles, las imágenes, atención, de la llegada ya de estas vacunas de Sinopharm a esta importante región del país, una de las más golpeadas en los últimos tiempos precisamente, o sobre todo por esta segunda ola de contagios. Así que vamos con nuestro compañero David Sánchez para que nos dé más detalles precisamente de toda esta situación que entiendo está generando mucha expectativa en Huánuco. ¿Cómo estás David? Muy buenos días. Las 2.151 dosis de vacunas, esto servirá para quienes están en primera línea, especialmente en el sector salud. En estos momentos las vacunas acaban de llegar aquí al almacén frigorífico de la Diremit para la custodia y el cuidado necesario para debo ser distribuidos a los diferentes centros de salud o hospitales, quienes están ya designados para la vacunación del personal de salud. Debemos indicar, hay un buen, un fuerte contingente policial aquí en las instalaciones y exteriores de la Diremit, de las diferentes unidades de la Policía Nacional, que están apoyando con el tema de seguridad. Nos indican que en breve estarán llegando también representantes de los diferentes hospitales a donde va a ser distribuidos para la vacunación posiblemente hoy día en horas de la tarde, o en todo caso mañana temprano ya se estarán administrando a los médicos que están en UCI, al personal, a los enfermeros, quienes se encuentran en todo momento en cuidado de las personas que están con enfermedad de esta pandemia, Luis. Claro, claro, David, se entiende, por supuesto, según el programa inicial, lo que se había conocido al inicio era que mañana se iba a iniciar el proceso de vacunación y que hoy llegaban precisamente estas dosis que ya se está ejecutando como lo estamos viendo en estos momentos. Así como ocurrió aquí, David, en Lima y Callao, donde todo se almacenó en el Senares, y de ahí salió a los otros hospitales, en este caso, en Huánuco, ¿dónde es que se va a almacenar o dónde es el almacén principal, digamos, y desde ahí que se va a repartir para los demás centros de salud? Perfecto, Luis. Debemos indicar que también en otro vuelo llegaron un contingente de médicos, enfermeros. Como se sabe, Huánuco es el epicentro de esta segunda ola que está aportando con gran cantidad de contagiados y además de víctimas mortales que se está teniendo. Llegaron un remedio de 40 especialistas de la salud para contribuir con el apoyo necesario, porque debemos indicar que son dos intensivistas que tiene Huánuco y ellos no se están abasteciendo para los más de 50 pacientes que se encuentran en UCI y les requieren el cuidado necesario, Luis.